El General General del Estado, Carlos Baca, revisará si amerita tramitarse la denuncia que solicita investigar el exsecretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas, y el contenido de un audio filtrado donde se mencionan estrategias del gobierno. Mientras en la Asamblea Nacional hay criterios divididos en torno a la pertinencia de convocar o no al exfuncionario para que rinda explicaciones de este tema. La semana pasada el Pleno de la Asamblea Nacional, con 72 votos, aprobó incluir en el orden del día el análisis de una probable convocatoria a este espacio para Eduardo Mangas, quien a ese momento aún se desempeñaba como secretario general del presidente Lenín Moreno. La aspiración era hacer que Mangas acuda a explicar el contenido de un audio filtrado, donde a él se lo escucha realizar una descripción de acciones que han generado dudas sobre el gobierno. Los legisladores tienen pendiente retomar la sesión plenaria, habiendo quienes aspiran que el llamado a comparecer se concrete. Hay que recordar que no son simples declaraciones las que dio el señor Mangas, son confesiones, en donde nos dicen a los ecuatorianos que perdieron la primera y la segunda vuelta, es decir, estamos hablando de un fraude electoral. Otros subrayan que un emplazamiento sería infructuoso, ya que la Asamblea no tiene capacidad de control político sobre un secretario general de la presidencia, cargo que Mangas, además, dejó de ocupar este lunes. Si se quiere investigarlo, que sea una comisión de la Asamblea y si hay méritos procesales, que esa investigación sea a nivel penal. Movimiento Creo ya interpuso ante la Fiscalía General del Estado una denuncia pretendiendo que se inicie una indagación sobre el exfuncionario y lo señalado en el audio filtrado. El fiscal Carlos Baca tendrá que revisar el recurso presentado. Tengo que analizarla para ordenar la apertura de una investigación, si es que amerita, si es que es un hecho penal o no. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.